Apártate de mi camino, Sharon, que no te soporto. Ay, chica, no seas tan odiosa conmigo. Mira que yo te quiero tanto. Sí, mi papá. Espérate. Vamos juntos a ver cómo mi papito bello saca el permiso con Fedora para que Larry me venga a visitar esta casa. Aunque eso te haga reventar de los celos, ¿no? Gracias a Dios que llegaste, Gaviota. Rodrigo me ha estado preguntando durante dos horas por ti. ¿No le dijiste que fui a verme con Panchalón, verdad? No, 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 para nada. ¿Qué tanto cuchichean por ahí? Mi amor, Miguelina me estaba diciendo que has estado preguntando por mí. Sí, mi vida, te estaba llamando al celular, pero parece que lo traes apagado. Es que se me descargó la pila. ¿Y dónde estuviste? Con Diana. Me fui hasta su departamento para preguntarle por Doña Santa. Mi amor, pero me hubieras avisado y yo te hubiera acompañado. Así que te gusta vigilarme, ¿no? Mi amor, yo no tengo que vigilarte. ¿Sabes por qué? Porque sé que Mary es totalmente fiel. Solo que me gusta pasar la mayor cantidad de tiempo junto a mi esposita media. Bien, vamos a cenar. Es un placer compartir esta maravillosa cena con ustedes. Y para nosotros, un placer tenerte como invitado, Ignacio. Con gusto te envenenaría como envenené a mi esposo Horacio. Hagamos un brindis, querido. Por nosotros. Por nuestra inteligencia. Y en especial por ti. Que con astucia lograste robarle todo, todo a Fedora. ¿Qué tenías de vino? ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Me dolió el pecho. Es un veneno especial que produce un ataque al corazón y no deja rastros en la sangre. Es tan agradable tu compañía. ¡Súper agradable! Ah, no, 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 no. Gracias por tanta amabilidad. De verdad, en esta casa yo me siento como... como si estuviera en familia. Larry. Larry. Larry, a mí me gustaría que tú y yo limáramos cualquier tipo de aspereza que exista entre nosotros. mire, Nacio, yo no tengo ningún interés en animar asperezas contigo. Simplemente me caes demasiado mal y con gusto me paretería la cara de imbécil que tienes. Larry, Larry, no tienes por qué decir esas cosas. Qué más feo, ¿eh? A mí, lo que más me gustaría en el mundo es llevarme bien contigo y sobre todo si... tu bella madre acepta ser mi esposa. ¿Qué? Nada. Me haría más feliz que... que Octavia aceptara casarse conmigo. Para mí sería un sueño hecho realidad convertirme en la señora Montiel. y cuentas con todo mi apoyo. Gracias, Marcela. ¿Te gusta esa mujer, Maximiliano? ¿Vas a tener con ella una aventura como la tuviste con Fiona? La cena ya va a ser servida, Alejandro. Ay, perdón. Es que todavía me confundo, Maximiliano. No te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, pasemos al comedor. Eh, sí. Max, espera. Es que quería decirte... Dime. que me estoy enamorando de ti. Como todo un galán y conquistador, cachamos al papacito de Sergio Mayer gozando de lo lindo en Acapulco y que se cuide en Lucía Méndez, Enrique Iglesias y Jennifer López porque Patrulla 81 le está haciendo la competencia. Descubra cómo en el Gord y la Flaca esta tarde a las 4.3 centro. Maximiliano siempre será para mí. Mi supuesto hijo es el arma perfecta para atrapar a Max. Todas ellas luchan contra Diana porque otra rival ha llegado. Me estoy enamorando de ti. Mayer en acorralada a las 2.1 centro.